Hola enuegitos! No aquí. Ok entonces, como les había dicho, compré mi primer slime. Y me gustó mucho, creo que puede hacer unos anuguitos interesantes para ustedes. Así que, vamos a probarlo. Esta noche. Como pueden ver es un pack super chiquito. Ok, pero me gustó porque podemos decorar los slime. Tiene estos stickers también. Tiene estos charms con esas cositas que parecen de dulce. Con sandía. Tenemos también aquí... Estas con... ¿Qué es esto? Un charm de chupa chups. Acá hay otro, un poco más grande, con una paleta. No sé ustedes, pero a mí me dan ganas de comerme esto. No lo vayan a hacer, es así. No se lo vayan a comer. Y este tiene un rasito. Como de Starbucks. Los dulcesitos. No sé si los escuchan. Tengo los micrófonos aquí a los lados, así que... Espero que se escuche relajante. También venía esto. Una cerecita. Una piña con carita. Y acá tenemos un heladito de chocolate. Todo muy bonito. Todo muy kawaii. Y tenemos aquí... Tenemos 7 tipos distintos de slime. Se supone que huelen distinto. Y vamos a hacer algo así como cupcakes. Los vamos a decorar. Tenemos este café. Tenemos también este de color... Es como un... Es un color sandía. Mi color preferido. Morado o lavanda. Un rosita. Un rosita que combina con... El fondo rosita. El mantel rosita. Y... Amarillo. Celeste. O azul. Celeste. O azul. Y el último, este color que es como calypso. Verde agua. Acá. Entonces... Tenemos acá todo lo necesario. Vamos a abrir el color verde agua primero. Y lo vamos a decorar para que quede... muy muy bonito. También les voy a decir a que huele. Tiene un olor como a... moras. Es súper rico. Es un poquito fuerte. Y vamos a ver... La verdad yo no sé nada de slime, así que... Vi algunos videos. He visto varios videos. Y siempre hacen esto al inicio. Pero no sé qué tipo de slime es, así que perdonen por eso. Es muy suavecito. A lo mejor... Me pueden decir en los comentarios... Qué tipo de slime es. Huele súper rico, la verdad. Huele súper rico, la verdad. Lo masamos un poquito. Y lo vamos a decorar. Para que quede como un cupcake. Como salía en la imagen cuando los compré. Entonces... Vamos a ver si funciona hacer como una tira. Y poner esto acá. Para que se vea como... La crema... Del cupcake. No me está resultando. Pero no importa. Se ve feo. Se ve mal. Vamos a ver... Si lo puedo arreglar. Si no lo vamos a tener que decorar. O por encima. A ver si queda así como crema. Ahí está un poco más decente. No sé si se ve. Pero por debajo se ve feo. No se fijen en la parte de debajo. Vamos a... Recuerden lo aquí. Entonces... Qué elegimos ahora? Podría ser el vasito de Starbucks. ¿Les parece? Que es como del mismo color. Combina. Pongámosle esto entonces. Así. Aquí está el vasito. Muy adorable. Muy cute. Y aquí las chispitas de... colores. Vamos a poner algunas entonces. Para que se vea adorable. De verdad pareciera así comestible. Vamos a dejarlo aquí. Y le vamos a poner el vasito. Para que se vea más bonito. No sé si quedó tan lindo, pero... Es mi primera decoración de slime. Me acabo de dar cuenta que... Aquí dice qué tipo de slime es. Es butter slime. Slime de mantequilla. Vamos a ponerle uno de estos stickers para... Dejarlo... Voy a poner el vasito acá. Y vamos a ponerle la etiqueta. Aunque... No sé si queda bien ahí. Butter slime. Probemos como suena. El vasito. Creo... Que el vasito no era muy... Slime friendly. Se está quedando pegado... En todo. O no. Pero no importa. Vamos a ver cómo suena. Con los anitos. Se ve súper lindo. Un poco. Pero sí... Creo que el vasito no era lo mejor. Porque le faltan algunos, ¿no? Le ponemos más. Vamos a ponerle un poquito más aquí. Vamos a ponerle un poquito más aquí. Kledo súper lindo. Suena. Quizá podríamos mezclar dos slime. Y ya está. Y dejemos el bastito aquí, el bastito que nos sirve mucho. Que color quieren ahora? Vamos con este. Moradito. Color lavanda. Este huele como a jabón. Y es...yo sé que es el mismo slime, pero este no es tan pegajoso como el anterior. Este huele está super amoldado. De hecho, se siente como más firme que el slime anterior, que se sentía mucho más pegajoso. De hecho este me gusta un poco más que el anterior, aunque son...se supone que son iguales. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a decorarlo entonces. Entonces, creo que podríamos ponerle la paleta, ya que tiene el mismo color, moradito. Y esta tiene también estos charms más grandes. Vamos a probar. Paleta. Y vamos a ponerle estos, o se llaman estos en español. Acá en Chile les decimos mostacillas, pero no sé si estas son mostacillas. Voy a echar todo. Y ya están. Y la paleta. Súper linda. Ahora vamos a ver si la paleta... Ah, esta no se pega. Y el otro lado. El otro lado tampoco, así que esto está bien. De hecho es como súper blandita, parece una goma. No sé si me pido a la cara. ¡Todo lo más cómodo! No sé si lo pido a la cara. Entonces, yo también te pido a la cara de la cara de la cara. Y así se ve con los charms. Súper lindo. Como dice Onion? Spy Family. Súper lindo. Súper lindo. Súper lindo. Súper lindo. Súper lindo. Súper lindo. Aquí, para que no se les haga tal algo entonces voy a probar el último de la noche. ¿Cuál prefieren? Quieren probar este, el café. Me parece que huele a Coca Cola. Aunque no estoy segura. A bebida cola. No sé si a Coca Cola. Sí, huele a bebida cola. A bebida cola. A Coca Cola. Y este está ligeramente más pegajoso que el anterior. Yo imagino que puede ser por... Estos los pedí en Amazon, así que podría ser. Porque vienen de lejos. Estos los pedí en Amazon. Así que... Quizás por eso las diferencias. Ay, si esto está muy pegajoso. No lo puedo sacar. Ayuda. Ay, si. Ay, como chocolate. Pero está súper suavecito. Slime de chocolate. Ahora quiero comprar muchos slimes. Porque son muy bonitos. Y suaves. Y huelen rico. Así que si saben de alguna tienda. De slime. Aquí se ven. Porque cuesta. Yo busqué y no encuentro en Chile. Como que uno tiene que hacerlos uno mismo. Y no me gusta hacerlos yo. Solo me gusta decorarlos. Probemos. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Que le ponemos a este. Le ponemos el heladito. De chocolate. Para que combine todos los slimes combinados. ¿Les parece? Vamos a hacer esto. Sacamos el heladito. El heladito con una fresa. Una frutilla. Muy cute. Lo voy a dejar al lado. Para poner esto primero. Uy, se me cayeron. No importa. Todo se aplica. Lo vamos a poner aquí. Ok. Parece un pastel de chocolate. Me está dando hambre. No sé ustedes. Pero yo tengo hambre ahora. Además se escucha. Se escucha. Super bien. Y ponemos el heladito. Para la foto. Que adorable. Se ve super lindo. Slime con heladito. Este tampoco se pega. O si. No, si se pega. O no. Este es igual que el vasito, creo. Bueno, lo vamos a meter ahí porque ya lo perdimos. Es divertido como desaparecen los charms en el tiempo y el espacio. Ah, entonces Slime. Ya no se ve nada. Ahí el heladito está super pegado. No sé si lo puedo sacar ahora. Quizás no debía hacer eso. Ahí sí. Ahí sí. Esto está demasiado vejoso. Ahí sí. Ahí me salió entero. Ahí está el heladito. Perdido. El tiempo y el espacio. El slime de chocolate. El slime de chocolate. Todo adorable. Todo bonito. Aquí no parecían cupcakes. Yo cuando oí la foto en Amazon, era de cupcakes. Pero creo que son muy chiquitos para hacer cupcakes. Tiene demasiado poquito slime. Tendría que comprarme unos más grandes para que se vean como cupcakes. A no ser que juntáramos dos. Que también podría ser. ¿Qué les parece si juntamos este con el azul? Esta sería como la base del cupcake. El slime azul con el vasito de Starbucks. Está pegado. El vasito. El slime se atrajo el vasito para siempre. No me voy a volver a salir. Lo voy a dejar aquí. Entonces vamos a ponerle... este. Para que ahora sí parezca un cupcake, como en la foto de Amazon. Vamos a ponerlo aquí con cuidado. Tendría como quedan estas vueltas que tienen. Es como la crema... Los cupcakes. Cupcakes. Que viene así como... Así. Ya no quedó tan feo. Y le vamos a poner... El vasito ya no nos sirvió, pero le vamos a poner unos de estos. Para que se vea aún más favorable. Un cupcake. Y miren se ve... Hermoso. Se ve como todo un cupcake de chocolate con... Con crema arriba. Y le voy a poner esto. Me robé la paleta. Y le vamos a poner una piña. Y una cerecita seca de la paleta. Y miren quedó... Hermoso. Es el cupcake más bonito que he visto en mi vida. Ponganle nota en los comentarios por favor, para saber como quedó mi obra maestra. Y ahora lo vamos a juntar, obviamente. Y la piña quedó pegada para siempre, miren. La piña y el vasito... Ahí salió. El vasito de Starbucks está aquí. Podría haber sido como perfecto para tomar un cafecito con un cupcake. Pero se pegó. Juntemos esto... Con el... Slime café. A ver si nos da un nuevo color. A ver qué pasa. Creo que esto no se debería hacer, pero no importa. Miren cómo está quedando la embarrada. Miren esos colores. Va a quedar como café claro. Café con leche. No. Casi sí. No... No. 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 Ahí entremedio está el heladito, en algún lugar, ahí, el heladito tragado por el slime. Así es con mi homo. Y ya está. Espero que hayan disfrutado este videíto de Slime, y nos vemos la siguiente vez mis queridos nohitos, bye bye! Gracias por ver, no olvides suscribirte para más vídeos como este, y si aún no puedes dormir, por favor mira estos vídeos. Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!